Hola que tal, hoy veremos la reparación de una tarjeta Hire con problemas de error cero este error cuando se presenta impide realizar las funciones del aire por más que pulsemos los botones o utilicemos el control este problema es muy común en las tarjetas Hire, pero ya veremos como solucionarlo primeramente visualicemos el error para ello alimentare la tarjeta con adaptador de pared de 12 voltios y energizamos como ven aquí ya tenemos el error y si pulsamos encender la ira no va a encender ni realizará alguna función entonces como solucionaremos esta falla? muy sencillo desconectamos la tarjeta y buscamos un tester y lo colocamos en la escala 20 kilovol antes de empezar procedemos a quitar el termostato y medimos la resistencia de un octavo de vatio pero de color verde vamos a medir, en general hay tres, vamos a medir esta primera como ven esta esta en buen estado procedemos a medir la segunda como ven esta en buen estado medimos la tercera y como ven esta abierta esta es la que causa ese error para ello procedemos a reemplazarla por dos resistencias de 10k para lograr un valor de 5k pero las resistencias dos resistencias de 10k pero en paralelo para disminuir su valor a la mitad a 5k ya que estas resistencias son a 5k mide 3 mide 3 porque esta en la placa y pues la lectura no es exacta pero son de 5k en cada uno para ello vamos a quitar la resistencia abierta procederemos a quitar la resistencia de 5k esta es la resistencia que causa el problema si la medimos nuevamente afuera de la placa veremos que esta abierta como ven esta completamente abierta ahora procedemos a buscar la nueva resistencia de 5k como les dije son dos de 10k en paralelo con un valor de 5k y la soldaremos en su lugar y la soldaremos en su lugar en mi caso me gusta soldarla por detras de la placa ya que es algo incómodo ya que es algo incómodo y como ven hasta la ponte en su lugar y ahora Como ven, aquí ya tenemos la resistencia soldada, ahora es solo cuestión de volver a probar la tarjeta, a ver como queda nuestra reparación, primeramente antes de probarla, podemos conectar el termostato, y energizamos nuevamente, como ven el error desapareció y ahora funciona, baja y sube la temperatura normalmente, y hace todo con función. Como ven, ya tenemos la tarjeta lista, ahora solo queda entregarla o instalarla en su respectivo aire acondicionado, como ven es muy fácil solucionar este problema, ya que solo causa por esta resistencia, la cual con el tiempo devaloriza, y causa ese problema, pero como ven, simplemente reemplazándola, funciona nuevamente, y quitamos el error sin problema, y nuestra tarjeta funciona perfectamente. Espero les guste y saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias.